Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el anterior capítulo ya hemos recibido la MO Corte y le enseñé hierba a la ciudadana a Gaby. Para... porque es muy ligera y Carla ha caído de parte de... ha caído frente a Cadabra. Bien, el cual pensando que iba a utilizar Quinético iba a atacar Cadabra con Ladrón, pero bajé mi guardia, pero uso confusión y acabo con Carla y Dami vengo su caída. Igual, Carla va a recuperarse en el centro Pokémon, pero por ahora no está disponible para esta batalla. Ahora vamos a usar Golpe Roca para bajarle la defensa. Bueno, un buen support. Hice un buen trabajo como support y voy a colgar acá mi 7a. Para bajarle el ataque. Al Kuntax. Voy a cargar el ataque. Nos baja la defensa... el ataque. Digo, la defensa física. Nos cargamos el ataque. Supongo que va a utilizar Tajo Sombrío. ¿Por qué acaso hace...? Voy a cambiar a Gaby porque acaso va a usar Gas Venenoso. Bueno, o pantalla de humo, como quiera. Un cambio bien limpio. Y Gaby 7a entra en escena para bajarle el ataque dos veces. Voy a cambiarlo a Zeldin. A ver si logra quemar a Kuntax, por ejemplo. Voy a cambiarlo a Gaby 7a entra para bajarle el ataque. No sé por qué frente a los Comandantes hay uno que ha caído. Bueno, no cuenta a Mister M.O. Uff, nos ha envenenado. A ver si... Vamos a tirar. Acá dice que nada. Está bajo los defectos del envenenamiento. Es verdad que Tajo Sombrío tiene un gran chance crítico. Voy a curar a Garmin que te da y luego cambio. Ya sabía que voy a utilizar Kirill. Pero voy a cambiar por Gaby. A ver si Gaby paradiza. Sé que Gaby no hace mucho frente a Kuntax, equipo de Neno. No afecta. Simplemente no afecta. No afecta. Igual no cae en el punto sólpico. Vamos a usar para el dictador. Voy a usar para el dictador. Voy a usar para el dictador. Voy a usar para el desarrollo. Vamos Gaby. No puedes. Espero que por mi certeza no vaya a caer Gaby. Vamos a usar Super Poción. No nos queda ningún objeto curativo. No, no. No queda nada. No, no. No, no. No baja la presión. Un crítico, pobre Gaby, que cayó, le evito el caracel, asiento. Pero bueno, no pasa nada. Así no podrá evolucionar. Voy a colocar a Sending. Pero bueno, no pasa nada. Oh, mofa, voy a hacerle mofa. Esto debía haberlo hecho desde el principio. Cómo le quedó el ojo. Voy a colocar a Gaby Tena para bajarle el ataque de nuevo. No. 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 No me lo esperaban. Chach inanav Que tal ombrido tiene un gran chance de crítico. Ahora si. Usa la anulación. Y por favor Dami. Hubieras anulado el ataque Listo Ya le bajamos Ya le desactivamos El cajón Y ahora utiliza el poder Oculto tipo bicho Una batalla bastante encarnicada Bueno Encima de que tiene la valla Cidre No se paraliza Tiene buenos sacos Tengo un... Eh... Mejor voy a... Samus va a hacer su último esfuerzo Esto fue Dami La batalla... Y pensar que la batalla contra Gartenia fue una... Fue bastante difícil Una oponencia bastante difícil Hiciste un buen trabajo Dami Ahora solamente queda Zeldin Adelante Zeldin Tú puedes Vamos a usar... Ultra puño Y así... A ver si acabamos con... Zunkan Igual... Pero... Probablemente vaya a curar... No... No va a curar a... Zunkan Y... Y... Gracias a eso... Derrotamos a Zunkan Fue muy difícil... Pero también... A pesar de mi estrategia de intimidación de... Gargis Ketena... Igual nos dio mucha... Guerra... Y... Y... Zedin... Aprende ruedas de fuego Lástima que Gaby... Ya no puede... Va a tardar más en evolucionar por... Seguida hasta la derrota... ¿Cómo he podido perder contra un Mequetrefe? Las intrudencias se pagan... Vaya... Nos lo has puesto difícil, eh? Pero no importa... Hemos terminado las investigaciones sobre la estatua... Y Venus ya ha canalizado la energía del valle eólico... Así que... Aquí no nos retiene nada... Por si no lo sabías... Nuestro líder ha estudiado la mitología Pokémon... Y con el poder de los Pokémon míticos... Podría reinar Encino... Te sugiero que no vuelvas a meter las narices en nuestros asuntos... Es la última vez que te lo advierto... Te lo advertimos... Has recuperado a mi Clefairy... Y todo gracias a ti... ¿Sabes? Me dijeron que venía del espacio... Y... Que por eso... Debía dárselo... Aún no sé de dónde sacaron esa idea... Desde el... Desde luego que están en otra órbita... Menos mal que se han ido... Muchísimas gracias por todo... Ahora no puedo agradecértelo... Como es debido... Pero pásate luego por mi tienda... Vaya... Si que mis Pokémon han recibido... Un gran daño... Todos han hecho un gran esfuerzo... Ya sin que tenga todavía nada... Gaby... Gaby va... Vemos que va a tardar en... Voy a tardar en... Tener una gran amistad con Gaby... Para evolucionar... Debido a esa derrota... Pero bueno... Seramente fue... Seramente... 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 Por lo menos... El Link fue quien nos llevó... A la victoria... Eso... Eso... Consuela... O sea... Eso compensa... Esa derrota... No esperaba que Gaby cayera... Pero... Ese trajo umbrío... Si que le dio... Crítico... Y trajo umbrío... Como puede ser... Grave... Y estaba a punto de caer en derrota... Sin de no ser por... Por la estrategia... Por la parálisis que le... Puso Gaby... A... Kuntang... Kuntang... Así que Gaby... Tampoco hay... Así que Gaby... Eh... Ha hecho un buen trabajo... También... Y ahora... A... A... Hablar con ese sujeto... Que está al lado de Boneri... He recuperado a mi Pokémon... No sabe lo contento que estoy... Lo mismo... Me doy una vuelta con él... Por el camino de las bicis... Bueno... Ese sea nuestro nuevo destino... Ahora nos vamos a la tienda de las bicis... Pero bueno... Todos han... Han hecho lo que pudieron... Para vencer a ese... Kuntang... Acepta esta bicis... Como muestra de crecimiento... Es el último modelo... Quédatela por favor... Y... Como es un modelo nuevo... Te leeré el manual de instrucciones... Pulsa el botón B... Para subir o bajar la marca... En la primera... No irás muy rápido... Pero... Será más fácil... Manejar la bici... En la segunda... Será difícil... Ir a disparar... Pero irás rapidísimo... Bueno... Un punto... Vamos a asignar las bicis... En los objetos claves... Asignar... Y así podemos... Ir en la bici... Y voy a comprar unas... Super pociones... Que hagan falta... Unas... Ocaso bol... Claro... Si las ven de ahí... Por supuesto... No... No hay otro caso... Ola... Así que na... No hay... Entonces... Super poción... Entonces... Ya usan de dos pokebolas... Así que no... Pasan... Voy a comprar... Voy a comprar unas super pociones... Bueno... Como voy un poquito... Escaso de pociones... Entonces... Hay que comprar unas pociones... A partir de ahora... Si estoy escaso... Puedo comprármelas... Bueno... Igual... No es un... Así que no importa... Ups... Verá... Debería ir con la bici... Lo... Ah... tío... No es un... M... Creo que... Tendré que ir... Creo que tendré que ir con el hombre topo... por el... Kit explorador... Obligatorio... Y el hombre tocó y nos da el kit explorador No voy a servir con reto ni nada por el estilo Así que nos vamos ahora mismo A partir de ahora Gaby va a estar en el primer... Primera fila hasta que evolucione Aquí está el padre de Maya Lleva tanto ¿Qué de tiempo sin verte? Seguro que te he cogido por sorpresa y te estarás preguntando quién soy Pues soy el padre de Maya y también colaboro con el profesor Serval He venido desde muy lejos para ayudarte a petición del profesor ¿Cuántos pokémons nos encontramos ya Jonathan? Vaya ya he encontrado 43 pokémons Enhorabuena el profesor Serval se va a alegrar muchísimo Toma esto es para ti Repartir experiencia lo que haga falta Básico Para así llevar a Gaby Una excusa más para llevar a Gaby en el equipo Voy a colocárselo a Carla Para que se gane experiencia Y así mientras tanto Gaby evoluciona Nos vamos al camino de la bici Y ahora sí ¡En marcha! Nos topamos con un entrenador Hola ¿Te lo estás pasando bien? ¿Tú qué crees? Vamos a lejos Acá está Arabia No me conviene tener a Gaby frente a una Staravia Así que voy a cambiarla por Garbicetena Probablemente estaría Con buscar doble equipo Así que voy a atacar a Tommy Vamos a ataque a la... Digo, chispa Y causamos mucho daño A pesar de habernos bajado el ataque Bueno Si no nos hubiera bajado el ataque Tal vez acabaríamos con esta Arabia Bueno, ya ni modo que nos baje el ataque Ya para qué bajarnos el ataque Si ya tienes perdida la batalla Y... Carla y esta Arabia Caen derrotado Y sube al nivel 19 Genial Eh No ha aceptado mal Y... Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que tune mis videos Suscríbete a este video Todos los días de a 4 horarios En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A... Carla Velázquez Mati309 Garby7Nama SuyunGamer Joan Samir López Hurtado TecyaGameplays WLAN Y... JuegaBerto Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!